La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Cada domingo escuchamos el mandato del Señor. Hacer esto la Eucaristía en conmemoración mía. Hacer, conmemorar, participar conscientemente para vivir lo que celebramos. Es lo que el Señor nos pide. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Jesús es el Señor, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. Jesús es el Eucaristía, alábalo que vive. Jesús es el Eucaristía, alábalo que vive. Alábalo, 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 alábalo que vive. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Dios es el Eucaristía, alábalo que vive. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta, por el presbítero Joan Pacheco, y todos los sacerdotes enfermos. Por Adolfo Sierra, por Luis Martínez, por María Alviare, por José Pérez, por Kevin Viva, y María Álvarez, María Elena Torre, Inés Méndez, Luis Jauer Puente, por su pronta recuperación. También por el alma difuntas, por los familiares y amigos difuntos, por las almas más olvidadas, por el padre Steven, por el alma de Isidro Arciniega Cacique, en el sexto día de la novena, por Bautista Guerrero Roa, por Víctor García, en el cuarto día del novenario, por Jesús Antonio Quintero, en primer año de fallecido, por Carmen Alicia Chacón Méndez, por Humberto Zambrano, por Martín Sierra, por Luis Ernesto Peña, por Elsa Roja, Anunciación Orduz, Alba María Viva de Euseche, Cruz Delia García de Blanco, Isabel Cristina Blanco García, María Natividad Blanco García, Luz Emilio Blanco, Betty Ramírez y Matías Ramírez, por Isbelda Marque, por Lucy Roja, por Miguel Ángel Velasco, y Rosalía Ortiz. Y por cada una de sus intenciones. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que eres nuestro Creador y quien amorosamente dispone toda nuestra vida, renuévanos conforme a la imagen de tu Hijo y ayúdanos a conservar siempre tu gracia por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles de parte mía, por la parte comerán carne, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan para que sepan que yo soy el Señor tu Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio el pan del cielo. El Señor les dio el pan del cielo. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuánto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos, lo dirán de su boca. El Señor nos dio el pan del cielo. A las nubes mandó desde lo alto, que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo. Trigo celeste envió como alimento. El Señor les dio el pan del cielo. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. Y luego los condujo hasta la tierra. Y el monte de su diestra conquistará. El Señor les dio el pan del cielo. El Señor les dio el pan del cielo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos, que proceden conforme a lo vano de sus criterios. Esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados. Conforme a la verdad de Jesús. Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir. Ese viejo yo, corrompido por deseos de placer. Dejen que el Espíritu renueve su mente y revístanse del nuevo yo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y el que le dará el Hijo del Hombre, para que a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió, yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi padre quien le da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le contestó, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo décimo octavo del tiempo ordinario. Y la lectura de este domingo nos habla del pan, un alimento, cómo nos tenemos que alimentar, no solamente el alimento para fortalecer el cuerpo, sino también el alimento para fortalecer el alma. Y la primera lectura de este día, de este domingo, nos encontramos con el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, y eso quiere decir salida. Por lo menos nosotros tenemos la experiencia de ver tantos jenezolanos que han ido a otros países a un rumbo mejor para ellos. Pero ya también con nuestro hermano y con el Señor Jesús, con el niño Jesús, también hemos visto, cuando estaban matando a los niños, que María, José y el niño tuvieron que oír a Egipto. Y la palabra, repito, éxodo quiere decir salida. Y aquí nos narra, en esta lectura que acabamos de escuchar, narra la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, hasta la tierra prometida. En el largo caminar del pueblo de Dios por el desierto, le sucedieron muchas aventuras. Es decir, cuando los israelitas salieron de Egipto, no fue fácil. Tuvieron que pasar por muchas pruebas, las plagas, pasaron algunas pruebas, las tablas de la ley, cuando tuvieron que pasar por muchas cosas. Y en la vida cristiana, en la vida matrimonial, y en cualquier estilo de vida, estado de vida, también se pasan por muchas pruebas. La vida no es fácil, y por eso tenemos que aprender de esas cosas buenas, y también pedirle al Señor la fuerza necesaria, como lo hicieron los israelitas, con la ayuda de Dios, pudieron llegar a la tierra prometida. Hoy hemos escuchado que le faltaron alimentos y los israelitas se quejaron ante Moisés y Aarón. La queja, recordemos que la queja es un pecado, a veces nos quejamos porque llueve, porque hace calor, o porque nos faltan cosas. Entonces, la queja también es un pecado, y es un momento donde uno puede hacer pequeños sacrificios para santificarse. Y el pueblo de Israel se quejó ante Dios porque ellos decían que en Egipto la estaban pasando muy bien, que tenían buenas comidas, y añoraban esa comida, pero también en la vida cristiana, vuelvo y repito, en cualquier estado de vida, tenemos que aprender a sufrir las pequeñas cosas de cada día. Y ustedes han traído, nos han traído, decían los israelitas, a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Moisés interviene ante Dios y les proporciona de modo milagroso un alimento, y al verlo los israelitas dicen, ¿qué es esto? La frase que equivale en hebreo a manán, Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Este maná es una imagen del futuro pan que nos dio Jesús, que es el pan de la Eucaristía. El maná de los israelitas es la Eucaristía que nosotros recibimos en cada misa que vamos. Esto es lo que nos anuncia hoy primera lectura, hablando de que los israelitas también se quejaron ante Dios. Vemos la parte también del Evangelio, tenemos tres enseñanzas, y en este Evangelio que hemos escuchado es continuación del Evangelio el domingo pasado, el de la multiplicación milagrosa de los panes y de los peces. Ese fue el Evangelio que leíamos el domingo pasado. La multitud que se benefició del milagro de Jesús lo sigue a donde Él va, y le quieren hacer pensar y darle una lección. Yo les aseguro, esta sería la primera enseñanza de este Evangelio, la podemos relacionar en tres enseñanzas, y la primera es esta. Yo les aseguro que ustedes me andan buscando por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Ustedes no me andan buscando por los milagros o por las enseñanzas, sino por la falta de alimento. Y Jesús responde, no trabajen solo por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Es decir, tenemos que trabajar por este alimento que perdura, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Eucaristía tiene dos partes. La parte, la liturgia de la palabra, primera parte, que fue lo que estamos haciendo, escuchar la lectura y escuchar esta reflexión. Y la segunda parte que viene dentro de algún momento, que es la liturgia eucarística, donde vamos a convertir el pan en el cuerpo de Cristo, el vino con la gota de agua en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Igual, el mismo Jesús dice que en el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, de alguna manera anticipa simbólicamente otro milagro mayor, el de la multiplicación de la presencia del cuerpo y la sangre del Señor, para convertirse en comida y bebida espiritual, en alimento para todos sus discípulos. Por eso, Jesús nos repite siempre en la palabra, yo soy el pan de la vida. Tenemos que comer el pan de la palabra y también el pan de la Eucaristía. Hemos escuchado hoy del labio de Jesús refiriéndose a la Eucaristía. Recuerden lo que hablamos el domingo, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Jesús se hace presente en cada Eucaristía y se queda presente también en el Sagrario. Por eso, ¿qué es la Eucaristía? Aquí tenemos otro concepto sobre la Eucaristía. La Eucaristía es un milagro infinitamente mayor que el del maná de Moisés, que Moisés les dio a los israelitas y que de la multiplicación de los panes y de los peces que realizó Jesús. La Eucaristía es más grande. en ese momento esa era la presencia por medio de los israelitas y también en la multiplicación que hizo Jesús con los panes, hoy en día podemos comulgar estando en gracia de Dios. Ante la pregunta de la gente de la gente de qué deben hacer para llevar a cabo la obra de Jesús, esa sería como la segunda enseñanza, la primera enseñanza que la gente veía no los milagros, no veían la palabra, las enseñanzas, sino que harían era alimento, saciar su estómago, hablándolo así claramente. Esta segunda enseñanza es donde Jesús, donde ellos le dicen a Jesús, la gente, qué deben hacer para llevar a cabo la obra de Dios y Jesús le responde que la obra de Dios consiste que crean en aquel a quien él ha enviado. Nuestra creencia tiene que ser en Dios, no creer en muchas cosas que no son de Dios. Nuestro fin y nuestro principio fundamental tiene que ser Dios, el centro de nuestra vida, Dios. Y Jesús en esta segunda enseñanza les dice a ellos que tenemos que creer en aquel que él ha enviado. Y Jesús lo que pretende con su milagro es despertar la fe en los que lo siguen y este será el mayor milagro que desea realizar. por ejemplo la gente vuelve a preguntarle a Jesús ¿qué señal vas a realizar tú para que podamos creer en ti? Y le recuerda el milagro del maná. Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito les dio a comer pan del cielo por eso Jesús les responde yo soy el pan de Dios el pan de la vida. Entonces nuestra creencia tenemos que creer en Dios no creer en otras cosas que a veces la gente dice mire pero aquello o milagro sabemos que los milagros existen porque los hace Dios pero nuestro primer fin es creer en Dios. Y hermanos aquí nos podemos hacer algunas preguntas ¿de qué manera Jesús es el pan de vida que alimenta nuestro espíritu? ¿de qué manera Jesús es el pan de vida que alimenta nuestro espíritu? De dos maneras la primera manera es lo que decíamos al principio que la Eucaristía tiene dos partes la parte de la liturgia de la palabra que tenemos que alimentarnos con la palabra y no tomar la sagrada escritura como una como una suerte vamos a ver que me dicen hay que pedir espíritu santo no un amuleto ni nada de esas cosas uno con oración con espíritu santo le pide a Dios que lo que lo destruya a uno que lo ilumine porque hay personas que dicen vamos a ver que me dice la palabra primera oración y pedir mucho espíritu santo esto respondiendo a esta pregunta de qué manera Jesús es el pan de vida que alimenta nuestro espíritu y por medio de su palabra es la primera parte y la segunda es por medio de su cuerpo y su sangre lo que vamos a realizar dentro de algunos momentos en la consagración vamos con la primera parte la palabra de Dios algunos leemos la lectura todos los días lo que es primera lectura lo que es el salmo y lo que es el evangelio o algunas personas llevan secuencia de algunos de los capítulos de la biblia algunos libros de la biblia y siguen cada día un capítulo hay muchas maneras de alimentarse la palabra de Dios con la lecio divina con la lectura continua de la sagrada escritura o también con esas lecturas de la misa que también la realizamos todos los días si no hay alimento de la palabra no puedo alimentarme tampoco de la eucaristía por eso es importante escuchar la palabra y ustedes los que nos escuchan al menos escuchan la eucaristía todos los domingos algunas personas la escuchan todos los días pero es importantísimo el alimento de la palabra y la palabra nos tiene que dar luz que debe quitar nuestra que debe guiar nuestra vida los criterios rectos sobre todas las cosas de modo continuamente deberíamos preguntarnos qué me dice sobre esta palabra de Dios a mí porque a veces leemos la palabra de Dios y decimos esto es para la vecina o esto es para mi amigo no a ti a mí qué me dice la palabra de Dios y obrar en consecuencia a lo que la palabra de Dios me dice que en la hostia consagrada que recibo en la comunión está realmente vivo y presente Jesús resucitado que todo hombre y mujer son hermanos a los que debo respetar amar ayudar en todo lo que pueda que mis deberes son la voluntad de Dios que yo debo cumplir con responsabilidad amor y alegría que esta enfermedad que me sobrevino puede ser la prueba de Dios para mi mayor bien esto es lo que me puede decir a mí la palabra de Dios y por eso es para cada quien personalmente así es donde aparece la importancia de la trascendencia que tiene nuestra vida cristiana en la reflexión personal hay personas que hacen todos los días diez minutos de reflexión personal otros veinte minutos otros media hora otros una hora depende de la condición o como hace el ejercicio la persona de esa reflexión personal de ese trato a solas con el Señor con la palabra ahí sacamos nosotros esas meditaciones de esa intimidad con el Señor por eso la importancia trascendental que tiene nuestra vida la vida cristiana es con la reflexión personal es decir la interiorización del mensaje que escuchamos en la misa o que leemos en tiempo de reflexión y oración a solas con Dios que tendríamos que tener todos cada día sin falta de la misma manera que no todo lo que comemos nos alimenta sino solo lo que asimilamos con una buena digestión que es lo que hace que el alimento comido se convierta en salud y en vida del mismo modo que no toda la palabra de Dios que escuchamos o leemos nos alimenta sino solo la que reflexionemos interiorizamos y lo aplicamos a nuestra vida así como pasa con el alimento natural también en la palabra no todo lo que leemos no todo lo que reflexionamos lo podemos asimilar sino solo en los momentos de reflexión de vida interior y también cuando lo aplicamos a nuestra vida ese sería el primer punto la palabra de Dios es un alimento segundo punto el cuerpo y la sangre del Señor si la palabra de Dios nos da luz que debe guiar nuestra vida por eso el cuerpo y la sangre del Señor nos da la fuerza la gracia para poder vivir según su palabra como verdaderos hijos de Dios y verdaderos discípulos de Jesús o como hemos escuchado hoy en la segunda lectura de Pablo la Eucaristía nos da la fuerza para abandonar nuestro modo antiguo de vivir ese hombre viejo ese yo y revestirnos de nuevo ese yo de la santidad eso es lo que acabamos de escuchar hoy en la segunda lectura dejar lo viejo dejar el pecado dejar la tiniebla y ver la luz de Cristo y ser hombres nuevos San Pablo nos ha dicho también en la segunda lectura no vivan ya más como lo hacen los paganos seguían por criterios mundanos mundanos que no vale no les han enseñado la verdad de Jesús dejen su antigua manera de vivir los deseos que los seducen y los llevan a la perdición renuevan su espíritu y su manera de pensar revístanse de la nueva naturaleza Dios los ha creado a su imagen lleven una vida justa buena santa de verdad eso es lo que acabamos de escuchar hoy en esta segunda lectura por eso hay que buscar el alimento también del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo hay personas que pueden comulgar todo el tiempo pero hay personas que no lo pueden hacer pero hacen también su comunión espiritual aunque no lo hagan sacramentalmente lo hacen espiritualmente también Jesús ama al mundo pero el mundo por el mundo ha dado la vida pero no comparten las formas de pensar del mundo por eso el mundo valora la fuerza el poder el tener el placer el egoísmo la venganza y Jesús valora la bondad la virtud el servicio la entrega el perdón de las ofensas y el amor hay que renovar nuestra manera de pensar y de vivir esta renovación no podemos hacerla con nuestra fuerza por nuestra fuerza no podemos hacer nada y Jesús dice en su palabra sin mí nada pueden hacer el mundo nos arrastra y nos domina y necesitamos la fuerza de Jesús tenemos que comer de ese pan tenemos que comer a Jesús que es eucaristía este pan es comida que nos hace crecer nos da vida nos asimila a Jesús con este pan asimilado llegamos a pensar como Jesús a vivir como él amar como él y a perdonar como él y pensamos y vivimos y amamos como Jesús seremos una fuerza transformadora si somos de Jesús una fuerza transformadora del mundo y seremos una fortuna para el mundo sin que no lo parezca sin que lo sepamos el mundo está esperando con ansia el paso de los santos es decir el paso de los buenos y Jesús en la persona de los cristianos por eso el paso de Jesús en cada uno de nosotros por esto hemos venido aquí para que esto que estamos viviendo en la misa en cada eucaristía se nos da de doble alimento la palabra de Dios en la primera parte de la celebración eucarística y el cuerpo del Señor en la segunda parte de la misa con este doble alimento quedamos iluminados y fortalecidos para vivir como verdaderos cristianos durante todo el día y toda la semana por eso hay muchas personas que dicen padre yo necesito ir a misa los domingos o necesito escuchar la palabra de Dios para poder resolver la semana para tener fuerza de esos ataques o de esas cosas que me puedan pasar y por eso hay muchas personas que son de domingo misa dominicale y otras personas que son de misa diaria porque necesitan de ese alimento para poderse nutrirse durante todo el día o toda la semana para concluir hagámosle al Señor o roguémosle al Señor por medio de la oración que le dirigió a sus discípulos Señor danos siempre de este pan el pan de tu palabra y el pan de tu cuerpo tres partes de este evangelio la primera la queja ellos se quejaron porque y buscaban a Jesús era no por los milagros no por su enseñanza sino por un pan que no perdura segunda enseñanza hay que creer en Dios no creer en lo que el vecino el amigo me diga y si creemos en Dios tenemos el pan de la palabra y el pan de la eucaristía y la tercera enseñanza es que Dios el Dios quien ha dado el verdadero pan del cielo es el único el que da el verdadero pan del cielo se llama Dios y más nadie tres enseñanza de este domingo que nos pueda fortalecer nuestra vida espiritual gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponsupilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles confiando plenamente en Dios que quiere que lo busquemos con sinceridad de corazón unámonos en una oración que recoja las necesidades de todos sus hijos vamos a responder todo escucha Señor nuestra oración Padre misericordioso que enviaste a tu hijo al mundo para que todos fuéramos a él y creyéramos en él concede a tu iglesia ser lámpara encendida para quien te busca de corazón roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración haz que seamos dóciles a la enseñanza de todos nuestros pastores sin caer en murmuraciones insanas ni en condenaciones destructoras roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración muéstrate propicio hacia quienes pasan necesidades y mueven los corazones de quienes pueden ir en ayuda a tantas personas que carecen de lo más básico para vivir roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración libera a los cautivos sana a los enfermos alivia a los que sufren y permítenos trabajar también nosotros con la misma compasión de tu hijo Jesucristo roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración ven en auxilio a todas las familias desesperadas por la pobreza material y permíteles entender que quien va a Jesús nunca tiene hambre y quien cree en él nunca tiene sed roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración por las intenciones Monseñor Mario Moronta y todos los que nos escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook y Youtube en acción de gracia por la vida y el cumpleaños de Jostavison Chacón Hernández y de Julio Acero y también por la salud mundial y por la pronta recuperación de Monseñor Mario Moronta del Padre Joan Pacheco y todos los sacerdotes enfermos también de Adolfo Sierra por la recuperación de Luis Martínez María Álvarez José Pérez Kevin Viva María Álvarez María Elena Torre Inés Mende y Luis Agua El Puente roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración por nuestros hermanos difuntos el Padre Steven Isidro Arciniega Bautista Guerrero Víctor García Jesús Antonio Quintero Carmen Alicia Chacón Humberto Zambrano Martín Sierra Luis Ernesto Peña Elza Roja Anunciación Orduz Alba María Cruz Delia Isabel Cristina María Natividad Luis Emilio Betty Ramírez y Matías Ramírez Isbelda Marque Lucy Roja Miguel Ángel Velasco y Rosalía Ortiz roguemos al Señor todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos amén maná pan vivo bajado del cielo maná perfecta ofrenda de amor es Jesús el pan vivo el pan que el Padre nos dio solo a Él nuestra eterna adoración es Jesús el pan vivo el pan que el Padre nos dio solo a Él nuestra eterna adoración maná 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 pan vivo bajado del cielo maná 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 perfecta ofrenda de amor hoy el maná es Jesucristo su cuerpo y sangre nos dio solo a Él nuestra eterna adoración hoy el maná es Jesucristo su cuerpo y sangre nos dio solo a Él nuestra eterna adoración solo a Él nuestra eterna adoración orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia santifica Señor estos dones y por medio del sacrificio de tu Hijo transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo sino que lo que quisiste en todo semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar en nosotros lo que en él amabas y con su obediencia nos volviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y santos diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cali y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Mario Moronta su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven Isidro Asiniega Bautista Víctor García Jesús Antonio Carmen Alicia Chacón Humberto Zambrano Martín Sierra Luis Ernesto Peña Elsa Anunciación Alba María Cruz Delia Isabel Cristina María Natividad Luis Emilio Betty y Matías Ramírez Ibelda Marque Lucy Roja Miguel Ángel y Rosalía Ortiz que se reunieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el poder y la gloria por siempre en el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz hermanos este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que no soy digno de que entres Amén. 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 Soy el camino, soy tu paz, y siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo. Mira que estoy a la puerta de tu corazón, como un mendigo esperando a que escuches mi voz. Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado, yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor. Si me das tu corazón. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo, soy el alfa y la omega, el principio y el final. Yo soy la luz, soy la verdad, soy el camino, soy tu paz, y siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo. Mira que estoy a la puerta de tu corazón, como un mendigo esperando a que escuches mi voz. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor. El momento de la acción de gracia, donde estamos agradecidos con Jesús presente en la hostia consagrada, haciendo la comunión espiritual para las personas que no lo pueden recibir sacramentalmente. abrimos nuestro sentido, abrimos nuestro corazón a Jesús, para alimentarnos siempre de la palabra y de la Eucaristía, de su cuerpo y de su sangre, de su alma y de su divinidad. Pedimos la fuerza necesaria de esta comunión espiritual que estamos haciendo, para poder servir en nuestras tareas diarias, en nuestros oficios, en nuestras responsabilidades. Amén. Y para pedirle a Jesús que nunca nos falte el pan de la vida, porque creemos en Él, somos sus hijos y estamos también para darle poder, honor y gloria a su infinito amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórzanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llaga, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renueva con el don celestial, y a quienes no deja de proteger, concedle ser cada vez más digno de la eterna redención. Amén. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La bendición la vamos a hacer con Jesús presente en la hostia consagrada hoy, en este primer domingo del mes de agosto. Entonces, al escuchar varias veces la campana, sabemos de que vamos a dar la bendición. Cuando suene una campana, y esperamos un poquito porque estamos en procesión, pero ustedes cuando escuchen la campana repetidas veces, ahí hacen sus actos de piedad, su reverencia, para santiguarse y recibir la bendición con Jesús en la hostia consagrada. Amén. El promedio que salías al final y se quedó en la mesa el altar. Amén. Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo, es su sangre, es su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, y pedimos también por cada una de sus intenciones. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Seamos siempre bendito y alabado. Pedimos por el fin de esta pandemia, por nuestros hermanos enfermos, por su pronta recuperación, y por aquellas personas que se encargan también de la asistencia médica, para que Dios les dé fuerza necesaria para sus trabajos, y especialmente por esos enfermos que necesitan más de esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Pedimos por el Papa Francisco, por los Obispos, por el Señor Mario Moronta, por su recuperación, por todos los sacerdotes enfermos, también por las religiosas, los religiosos, los misioneros, los diáconos, por los que se están preparando para la vida sacerdotal, por los laicos, y por aquellas personas que prestan servicio a nuestras iglesias, para que Dios premie sus buenas obras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre de cada día, perdona nuestras ofensas como tan muy bien nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea siempre bendito, alabado y adorado. Por cada una de sus intenciones, por los aquí presentes, por los que los escuchan, por Radio Natividad, tienen también sus propias intenciones. Esa petición, esa oración que está dentro de sus corazones, Jesús las escucha porque Él ve todo, lo presente, lo pasado y lo futuro. A Él le pedimos por esas necesidades personales. Y también queremos encomendar a aquellas personas que se están preparando para recibir los sacramentos de la Iniciación Cristiana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, como si vio a los siglos, no a mí. Os adoro, Señor, como soberano de todas las cosas. Reconozco mi entera dependencia de Ti, de quien tengo todo lo que soy y todo lo que poseo. Jesús, hostia, haceos conocer, haceos amar. Os lo pedimos humildemente. Por María Inmaculada. Amén. Amén. Toma mi corazón, transfórmalo. Toma mi pobre vida, te la doy. Hazme según Tu imagen, alfarero creador. Toma mi corazón, transfórmalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transfórmalo. Cristo, Cristo, toma mi corazón, transfórmalo. 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 Vamos a cantar el Tantunergo. Tantunergo. Sacramento. Amén. Amén. Les diste el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la procesión con el Santísimo y luego la bendición. Recordemos a las personas que nos siguen por Radio Natividad, al escuchar varias veces las campanas, su debida reverencia, para santiguarse y recibir la bendición con la persona más importante en este lugar, que es Jesús sacramentado. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, es tan cierto como las mañanas se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y me puedes oír. Le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir dentro de tu corazón, le puedes contar ese problema que tienes, Jesús está aquí, y si quieres le puedes decir, Dios está aquí, está aquí, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, es tan cierto como que le canto y me puedes oír. Es tan cierto como que le canto y me puedes oír. Es tan cierto como que le canto y le puedes oír. Es tan cierto como que le canto y me puedes oír. Es tan cierto como que le canto y me puedes oír. Es tan cierto como que le canto y me puedes oír. Bendito sea Jesucristo, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la Celsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea la Celsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo Señor, danos sacerdotes Señor, danos sacerdotes santos Señor, danos muchos sacerdotes santos Señor, danos muchos sacerdotes santos Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos Señor, danos muchas religiosas y religiosos santos Señor, danos muchas familias cristianas buenas y santas Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.